Nos acompaña en esta oportunidad Gerardo Romano. Gerardo es actor, creo que no necesita demasiada presentación, lo conocemos de la tele, del cine, del teatro, muchas películas, muchas series. Sí, soy abogado también. Y jardinero, más que abogado y actor. ¿Jardinero también? ¿En tu casa o...? No, por todos lados. ¿En serio? ¿Y de dónde sacaste lo de jardinero? Y lo heredé de mi padre. Un día lo vi, un domingo a las 3 de la tarde, el asado se quemaba y mi padre estaba en cuatro patas con la mano así acariciando la tierra, el sol, y me emocionó tanto que nunca más dejé de plantar. Genera tranquilidad, dicen, ¿no? Como que hay gente que lo usa como terapia. No sé qué me da, me da una vivencia con la naturaleza, ya las estaciones pasan a tener otro significado, ¿no? Bien. La primavera, el invierno, el otoño, todo es diferente. Esperado, deseado, disfrutado. Bien. Las lluvias. La naturaleza, ¿no? Gerardo, digo, que un poco a veces uno se aleja en esta ciudad, vos vivís acá también en la ciudad de Buenos Aires. Gerardo, estrenaste o reestrenaste el sábado... Fundamentalmente, perdón. El dióxido de carbono, que las plantas son las que más contribuyen a generar oxígeno en el universo. Y sin eso no vivimos. Y sin eso estamos listos. Bien. Así que, de verdad, cada planta tiene un significado vital muy importante. O sea, que no es solo estético. No, digamos, yo no me lo... Cuando yo empecé con esta vocación, hace muchos años, ni siquiera estaba este quirombo climático. Pero ahora está. O sea, que ejerces como jardinero, como abogado. Y en Texas están contentos porque Trump autorizó que sigan quemando carbón. O sea, que genera trabajo y contamina el planeta. Es rarísimo. El ultracapitalismo, el neoliberalismo es así. Sí, no solo ahí, ¿no? Digo, no, está bien, está bien. Estamos en una charla. Pero, ¿como abogado ejerces o ya hace rato...? Porque alguna vez trabajaste en el Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, trabajé, fui jefe de sumario en el Ministerio de Justicia casi 12 años. Bien. ¿Ya no? No, no, hace rato que lo largué. Bien. Justamente te decía, o te iba a consultar, ¿no? Que la semana pasada se reestrenó la cuarta temporada de Un judío común y corriente, la obra que protagonizás, ¿sí? Que es un monólogo, digamos, de alguna manera, o un unipersonal. ¿De qué se trata un poco Un judío común y corriente? Que es de Charles Lewinsky, ¿no? Charles Lewinsky, sí. Con la dirección de Manuel González Gil. Un gran director, un gran trabajo. Trata de un... Soy un judío que vive hoy, 2018, en Hamburgo. Y soy sociólogo, soy un intelectual. Y nos llego y encuentro un llamado de un director, de un profesor de la secundaria, profesor de historia, que están viendo el momento histórico del nazismo. Y los alumnos están muy interesados en conocer un judío in person, de presencia y figura. Y hay pocos judíos en Alemania. Luego del genocidio quedaron 150.000. Entonces, no es muy fácil conseguir un judío que quiera... Inteligente, cosa que no es difícil. Un judío inteligente que tenga ganas de hablar y de revolver esta sopa, ¿no? Del genocidio, ese momento bisagra de la humanidad. Bien. Leí que hay una mirada crítica o de pronto reflexiva sobre el monoteísmo, ¿no? Digo, del judaísmo, no solo del judaísmo, sino de otras religiones. De islamismo y catolicismo, que son las tres más numerosas y las tres son monoteístas. Y las tres son homofóbicas, y las tres son misóginas, y las tres son represoras, que desprecian la inteligencia y la carne. Así que hay mucha tela para cortar. ¿Esposo es ateo, ¿no? Eso es lo que leí, por lo menos. Sí, soy originalmente, biológicamente católico y por elección ateo. Ateo, deseante de Dios. ¿Eso cómo sería? Explícanos un poco, digo. Y que prefiero que haya alguien que controla los actos humanos y los premia o los castiga y que haya otra vida después de esta y que no sea infinito. La nada no es infinita. Me cuesta aceptar, a mí no, a todo el mundo, que la muerte sea un punto final final. Tiene que ver con una pérdida de fe. E infinito. Pero tiene que ver con una pérdida de fe en la humanidad, digo, por lo que me decís, de que preferís que haya alguien que designe quizá... No, en la humanidad no es un tema de fe. Bien. La fe es un tema religioso, es un tema con Dios. Se tiene o no se tiene. Yo no lo tengo. He descreído de la fe de la mano de los hombres. Esto sí, y sobre todo de los hombres que visten uniforme y marchan al paso o cometen pederastía. Bien. Paradójicamente en estos tiempos que vivimos un papa argentino me convoca más. No porque él encarne otra verdad o venga con otro cuento muy diferente, simplemente porque escucha. Ya eso me parece, en la verticalidad y el autoritarismo de la teocracia, un papa que escucha. Yo lo escuché y me acerca, me provoca deseos de estar, de que dure, de que pele más de eso. Un papa que se preocupa por el cambio climático, por los pobres. Ahora me hablás del papa... De Francisco. Sí, sí, claro. Tengo entendido que en algún momento militaste en el peronismo, en la juventud peronista, ¿no? Digo, quizá se lo vincula el papa en su pasado en algunos espacios de militancia, otros espacios de militancia. Ah, sí, pero como decimos los abogados, esto va por cuerda separada. Bien. No, no, si el papa es recontra peronista, y yo soy recontra peronista, me entero o no me entero, me chupo un huevo o no. Lo que me importa es lo que dice y hace y cómo se vincula con los centros de poder. Eso es lo que me resulta atractivo, por primera vez en 70 años de un papa. Bien. Es una mirada política, ¿no? También de este papa, ¿no? No es una mirada religiosa la que me estás dando. Entiendo. Puedo interpretar. Sí. Política, claro. Política desde el punto de vista ideológico, ¿no? Sí, sí, sí. No político partidaria. Sí, sí, claro. Bien. Comparado con otros papas, imagínate que los papas emiten bulas, que son documentos, que expresan su pensamiento respecto de temas muy concretos, y a lo largo de la historia los papas emitieron 50 bulas a lo largo de los 500 años de historia de la Iglesia Católica, 50 bulas en las cuales condenaron a los judíos por pérfidos, con una serie de restricciones en los derechos políticos, civiles, sociales. Encarnaron las cruzadas. El genocidio aquí en Latinoamérica, ¿no? De los pueblos originarios. El genocidio de los pueblos originarios, todo de la mano de la Inquisición, las cruzadas. Así que de la mano de los monoteísmos ha habido odios, guerras, colonizaciones, como dijiste vos de América, África, genocidios, xenofobia, esclavitudes, todo con la espada en una mano y el texto sagrado en la otra, haciéndole apuntalamiento ideológico, tal cual los vicarios castrenses sostenían espiritualmente a los desaparecedores durante la última dictadura genocida militar. Tomo un poco lo que veníamos hablando, en el día de ayer el presidente Macri en Davos habló de una descendencia total europea de Latinoamérica para justificar una lógica del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Ayer se cumplieron también dos meses del asesinato de Rafael Nahuel, el joven... De la prefectura. Exactamente, el año pasado tuviste algunos comentarios, algunas opiniones respecto del caso Maldonado, que atravesó todo el año, y otros temas que tienen que ver con represión y con que hay represores condenados en las calles, en sus casas, con prisiones miniciliarias, chicoleadas, por ejemplo, solo un ejemplo, hay muchos más. ¿Cómo ves la política social? ¿Qué viaste de las baldosas? Las baldosas en Plaza de Mayo, totalmente también, son tantos que uno de pronto hace una numeración y se pierde, pero... Me estás agobiando y... Perdóname, perdóname, pero bueno, voy al punto. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Sí, ¿cómo ves las políticas sociales y derechos humanos de este gobierno? Porque siempre fuiste un tipo que expresó su idea, ¿no? No hay mucho para decir, pero en realidad habla por sí mismo, el pueblo se ha expresado. Sería un acto soberbio y grandilocuente de mi parte decir algo distinto de lo que dijo el voto popular. El 22 de octubre, Mauricio Macri accedió al poder, digamos, en las legislativas, y después ganó las elecciones diciendo la verdad, cosa no del todo habitual en él y que no había ocurrido, sino más bien todo lo contrario, en la elección en la cual ganó la presidencia. O sea, que ahí podía haber un fenómeno hasta de fraude, podría decirse, al mejor estilo menemista, aun cuando Menem tuvo la rara grandeza, en su caso, de decir que si hubiera dicho la verdad no lo hubieran votado, cosa que no hizo el ingeniero Macri. Pero bueno, respecto de las consecuencias de sus políticas, sí, me parece que es un momento regresivo. Es un momento regresivo para todo lo que nos tenga que ver con el dinero, con los números, con las ganancias, con los porcentuales. Porque el neoliberalismo, y aquí se genera un contraste con la figura de Francisco, yo que no tengo fe, que no puedo creer ni en lo que quiero creer, ponerle Francisco o Dios, veo que se contrasta la figura de Francisco con la religión que nos está dominando y que son ese tipo de religiones, como casi todas, en las que te colminan a que seas creyente con ellos. No hay una admisión en el Estado de Derecho de que yo piense que el neoliberalismo no es lo que yo pienso que es lo más adecuado para la felicidad del hombre o para el valor supremo que es la paz. Sí, nos hacen creer que esto es lo que hay que no se puede generar otra opción, otra alternativa. No hay otra alternativa, Cris, hoy. ¿Se puede construir alguna? No sé, para mí... El marxismo es una alternativa en la medida en que los postulados de Marx siguen vigentes y hay inequidad, pobreza, desigualdades, explotación, hambre, angustia. Ahora me agobiaste vos a mí. No, mentira, pero hablábamos del dinero como... Claro, digamos que el neoliberalismo, el ultracapitalismo, Dios es el dinero. El único Dios verdadero de un dinero, ¿no? Y la adoración del dinero, el dinero se convierte en una deidad y todo está justificado maquiavélicamente porque lo que importa es la ganancia, la tasa de ganancia más alta, no importa si se vende crack o se fabrican armas, si se generan guerras para que esas armas se usen y se vendan los repuestos. Entonces hay ahí, como decía Marx, el penúltimo... Ahora, en cuanto a políticas culturales, porque de alguna manera, hablábamos antes que vos elegís esta obra de teatro, un judío común y corriente, porque le tenés afecto, porque ya de alguna manera te enamoraste de esa obra, ¿no? Además de que es un trabajo para vos, como lo es para cualquier artista. Porque hay cuatro judíos, que son Freud, Einstein, Marx y Jesús, que decidieron crear sus propias reglas en este mundo y que rompieron radicalmente con todo lo que les había sido inculcado y liberaron sus mentes para poder generar algo completamente nuevo. Psicoanálisis, teoría de la relatividad, marxismo y cristianismo. ¿Vos te imaginás el mundo sin esto? ¡Qué ciénaga, ¿no? No, es una buena pregunta. Pero, digo, su condición de judío quizás no haya hecho... Y hay otros judíos más. Pero quizás vos decís que es su condición de judío o de pronto cierta idiosincrasia... No, lo que pasa es que está... Son cuatro judíos que se las traen y generalmente la mayoría de la gente considera que los judíos son más el promedio, son más inteligentes que los demás. Yo, que fui a colegios donde iban judíos, porque nací en el barrio judío, en el 11, en el corazón del barrio judío, de 30 alumnos 27 eran judíos. Y después fui a otro colegio que ya no estaba en el barrio del 11, que era el Nacional Sarmiento, que al contrario era como un barrio garca, barrio norte, y había una proporción mucho menor de judíos, pero el mejor del colegio, el que le seguía al mejor del colegio, el que le seguía al mejor del colegio, el que le seguía al mejor de la clase, el segundo, el tercero, el cuarto, el cuarto, todos judíos. Quizás era, me tocó a mí. Pero bueno, los filosemitas prefieren que sea una condición de la judaidad, la inteligencia. Hay una explicación también, histórica, que es de los pueblos que primero acceden a las carnes rojas, a las proteínas, y esto tiene mucho que ver con la actividad neuronal, con el desarrollo. Y también los alemanes, digamos. Los alemanes, bueno, los judíos, los primeros judíos, cuando se constituyen en el 48 Israel, son judíos alemanes. Te saco un poco... Chacame. Bien. Escuché hace poco, en una entrevista que hice en Radio Metro, hablabas de las redes sociales como redes cloacales. No, qué va. De alguna manera podemos estar de acuerdo, se difama, se opera a través de trolls, a lo que también hacía referencia en aquel momento. Te toca a vos, contaste, le tocó a mucha gente, cualquier persona que plantea algo y no está dentro de los cánones, se lo sale a atacar. Y hablabas de como una más anónima, ¿no? Se lo calumnia. Se lo calumnia. Hablabas de una más anónima, sin cara, gente... Y de calumnia sin necesidad de imputarte un delito, son muy turros, muy vivos. A mí apareció mi cara y un epígrafe. Los montoneros mataban con respeto, como una frase adjudicada a mí. Sí, como si lo hubieras dicho. Como si lo hubieras dicho. Me he cansado de verla, me he cansado de verla. No estoy de acuerdo con la violencia en general. Nunca creería que matar puede ser hecho con respeto. Estoy en contra de cualquier acto de violencia. Así que ver un enmarañado en eso y que quede clavado, que alguien que no me conoce tome esta... Puede quedarse con esa imagen como si fuera real. Eso es lo que te molesta. Pero hay otro que... Como dices, puede ser tan hijo de remil puta. Sí, porque es la primera imagen. ¿Por qué no le matamos a la hija, dicen de mí? Ya que él considera que los montoneros mataban con respeto. Aparte que ni siquiera, para ser una barbaridad, ni siquiera es inteligente, es tan torpe, es algo tan ajeno. Pero tiene que ver con el anonimato, ¿no? Me parece también con que cualquiera puede decir cualquier cosa... Nadie se tiene que hacer cargo. Sí, sí. Y yo pertenezco a una época en que la honra estaba respaldada por las leyes y nadie podía llevarte por delante con una imputación falsa. Primero, porque recagaba trompadas en el lugar donde estaba. Y segundo, porque si no estaba a mi alcance, lo hacía cagar con un juicio. Claro. Pero gratis. Entonces esto opera como un inhibidor de la conducta de los hombres. Ahora, me hizo acordar eso, por ahí es un paralelismo que no te parece que venga el caso, pero en 2014 pasaste por un episodio en el que ayudaste a la policía a atrapar un ladrón e impediste que se lo linche, ¿no? En un momento en que estaba mucho esto de en boda. Sí, estaba en boda del linchamiento. Exactamente. Y también ahí yo pensé en el paralelismo de esa masa, esa turba iracunda que de forma anónima puede expresar a veces lo peor de cada uno, ¿no? Igual que en las redes sociales. Sí. ¿Lo entendés de esa manera? Sí, sí, sí. ¿Cómo a veces la masa anónima puede llegar a operar de una manera muy poco humana, por decirlo de una manera? Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, ahí por las redes sociales viene, cuando haces esas cosas, viene de todo a favor y en contra, ¿no? Pero la calidad de lo en contra... ¡Pah! Sí, la homofobia que hay. Porque todo, viste, como el gran insulto del argentino de las canchas de fútbol, es puto, 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 y el otro, el rival es puto, y el arquero que atajó el penal es puto, y el que atajó el penal es puto, viste. Se recordó mucho cuando fue, por ejemplo, la sanción del matrimonio igualitario, una escena televisiva que vos protagonizaste, ¿no? Con Rodolfo Rani. Sí. Un beso entre dos hombres, que no tenía, en ese momento, bueno, generó ruido, hoy quizá no... Pero el desafío, y de la mano de... Sí, me hablabas de la homofobia, por favor. De lo que cerraba la ley de matrimonio igualitario. Sí. Lo que hicimos en aquel momento, yo le propuse, hablábamos con los autores, Rani no tanto porque no le calentaba tanto, pero lo que buscábamos profundamente era reflejar una familia heterosexual, pero homosexual, ¿no? Dos tipos. Dos tipos. Dos tipos que lleguen y le digan, hola amor, ¿cómo lo pasaste? Bien, te extrañé todo el día. Vení, tirémonos un rato y pongan el televisor y miren lo que sea y se agarren a la mano y se acaricien. Igual que hace la gente heterosexual. Bueno, y tener los mismos derechos civiles, sociales y demás. Que uno lo herede al otro, que herede su pensión. En fin, todos los beneficios de que gozamos, como el orto, pero los gozamos, los heterosexuales. Ahora, nos agobiábamos antes. Con los supuestos heterosexuales. Nos agobiábamos, te decía, con una mirada un poco dura de la realidad, como lo es, porque la verdad es que el mundo está bastante complicado, siempre los tuvo. Digo, pero ese tipo de cosas demuestran que, de alguna manera, hacia un lugar mejor se avanza, ¿no? Porque hay matrimonio igualitario, porque hoy ya nadie es indigna ni nadie te va a decir a vos que... Por ahora. Por ahora. Por ahora. ¿A qué sentido lo decís? Y también había paritaria nacional docente. ¿Hay ahora? No la hay. No la hay. ¿Por qué no la hay? Porque firmaron un decreto y hicieron que no la hay. Un decreto que se llama DNU. Decreto de Necesidad de Urgencia. ¿Quién te dice? Saquen la pija afuera, se acabó el matrimonio igualitario. Bueno, no va a ser fácil, ¿no? Seguramente hay derechos, me parece. Hay varas que ya son difíciles de bajar. Porque los putos tienen mucho más huevos que los héteros. Y saldrían a la calle a luchar por sus derechos. Seguramente. ¿Sabés que en los 70, cuando yo estaba en la juventud universitaria peronista, era bravo cuando los actos... Había dictadura, ¿no? No era... Y había lo que se llamaba el FLH, Frente de Liberación Homosexual. Que la primera vez que desfilaron, me acuerdo porque lo vi, tengo grabado, Frente de la Catedral, eran tres. Eran tres palos que llevaba la pancarta y eran tres tipos. Pero bueno, en esa época te llevaban en cana por afeminado. Sí, por tener pelo largo, ¿no? Claro. Y subís al Falcon Verde y después no sabés si bajás. Pero ahora no, ¿no? Digo, de alguna manera podemos reconocer que hay cierto avance. Bueno, ahora no hay Falcon Verde. Bien. Aunque el otro día un Falcon Verde, si yo por delante no sé quién, en un desfile, no sé yo. Pero que la pregunta sería si ahora no hay Falcon Verde, no, esto no es una dictadura. No, claramente. claramente que no. Pero tiene rasgos contradictorios con el Estado de Derecho, manejo de la política, una dependencia, una hegemonía tan grande, un blindaje mediático. Tiene una serie de elementos que si vos juntás, esto no es una dictadura, pero va camino de serlo o se prepara para hacerlo o hace o coquetea con elementos que lo constituyen. Hitler, en Alemania, en el 33, estuvo en Cana y escribió en un libro que se llamaba Mein Kampf, mi lucha, todo lo que pensaba de la geopolítica, de Alemania, del pueblo alemán y se metía con cuestiones que le había soplado al oído Heidegger, a la sazón su rector después de universitario. Y me quedé pensando porque me acordé que después Heidegger se casa con una alumna que es Hannah Arendt. dijo lo que iba a hacer y dijo lo que iba a hacer. No es que anduvo con entelequias y con... Dijo claramente lo que iba a hacer y lo votaron y ganó y lo hizo. Acá se habla de un programa político que... Eso es una cosa y otra cosa es la dinámica, la aplicación de ese programa. Y otra cosa es la dinámica de la política y el funcionamiento institucional y democrático y republicano en lo concreto cada día cuando vos sumás y bueno, muertos, reprimidos, funcionamiento del Congreso, funcionamiento de la independencia del Poder Judicial, decretos de necesidad y urgencia. Y pasás todo por la zaranda y verás qué te queda, cuán democrático fue o en relación a qué. Yo viví el del gobierno de Arturo Humberto Illia, así que más democrático no puede haber. Y también aclarando que esto no es una dictadura, Rodolfo Walsh en su momento denunciaba los crímenes atroces de la dictadura, los crímenes represivos atroces, pero planteaba que había crímenes aún más graves, que tenían que ver con los económicos, con la exclusión, esos son lineamientos económicos que son políticas y económicas, más imperceptibles y quizás más importantes. Pero bueno, y sí, en la suma, imagínate que si le sacan a los, si vos tenés HIV, yo no tengo. Yo tampoco, tenemos esa suerte. ¿No te imaginás la desesperación? Primer, la angustia de estar enfermo con HIV, aun cuando no sea mortal y haya un cóctel y demás. Pero ya, yo te digo porque tengo esos remedios medio para veterano de las cronicidades que tenés que tomarlos, colesterol, presión, bueno, pero si no lo dejás de tomar por ahí te pega un bobazo, no sé qué. Pero si dejás de tomar el cóctel que tenés que tomar para el HIV, estás cagado. Y para comprar una boludez para el colesterol y la presión, si yo no tuviera mi prepaga, tengo que pagar 4.000, 5.000 pesos por mes de remedios. Pago 1.000 o 1.500 porque tengo prepaga. Ahora, imaginate para HIV que son cosas importadas y de repente se sustrae ese gasto social y salud. Lo mismo para un jubilado que de pronto tenga que tomar los jubilados. Porque en el final de la vida ya envejecer es complicado. si tenés salud, si te podés poner los dientes, si tenés un par de mamas y te podés comer un sanguinchito de chorizo un día y has tenido fortuna y hiciste bien los deberes. Ya es complicado desde lo existencial de lo que hablábamos hoy, de la finitud. Si se lo hacés difícil, es cruento, cruel. Si no le das remedio, si no le das paramorfar, si no le das dientes, si no le das entretenimiento, si no le decís qué hace una persona con su vida cuando se jubila y lo único que tiene que contar es cuántos días para volver a cobrar la jubilación porque no le alcanza para una semana. Para comer, no le alcanza para comer. Estamos hablando de 7.000. No hablemos de pincha. Ahora, vuelvo a tu laburo, a lo actoral. Está filmando la segunda temporada El Marginal que es una precuela si no me equivoco. Precuela. Bien. Ahí interpretas a... Con el gran Adrián Israel Caetano. Ahora, sobre el personaje que interpreta Gerardo Antin. Sí. Bueno, en la primera temporada lo que se ve ahí es un director de la cárcel. Un patriota. Un patriota. Se inmola. Yo te mando a vos que te sois adentro con todos esos hijos de puta que la sociedad los peores. Todos ahí juntos revueltos ahí y vos ocupándote de todo. ¡Ja! Mira, te van a arreglar con un sueldo. No. Un sueldo y algunos kiosquitos que tenemos los directores de cárceles. Siento que estás interpretando a Gerardo Antin cuando me estás diciendo esto. Bien. Digo, ahí es un tipo que hasta, te iba a decir eso, genera hasta... Simpatía. Simpatía, ¿no? Seguela, claro, porque sí, sí. Pero es un tipo oscuro. Condición fundamental para ser garca es ser simpático. Totalmente. Pero es un tipo oscuro, turbio y que maneja un espacio que de por sí... Vos ya lo pones en términos... Lo valorizo, pero bueno. ¿Me entendés? Que hacemos algún secuestro con mano de obra adentro que no los pueden buscar porque están en la cárcel. A quién se le va a ocurrir que van a tener a alguien secuestrado adentro de la cárcel. Por suerte, esas cosas no pasan, ¿no? ¿En la realidad? Sí. ¿Vos viste que en alguna cárcel se dieran a afanar y volvieran? No, no. Yo no lo leí nunca. Ni me lo imagino. ¿Vos leíste que se tomara merca en la cárcel? Cuando decís merca me cuesta entenderte, pero creo que me hago la idea de... Es una droga blanca que se aspira sin nada. Me imagino que no, y porro también. Y crack también. O sea... Que eres de arriba del medio o de abajo. De arriba merca. Del medio porro o de abajo te doy crack. ¿Y vos crees que digo, más allá de las drogas que se venden, que más allá de la broma, está claro que existen e incluso... Yo no estoy haciendo ninguna broma. Te estoy hablando del personaje o desde mí. En los dos casos te digo la verdad. Ahora justamente, ¿no? Este tipo como antip, ¿vos lo ves en la vida real? Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que un tipo como Gerardo Antín con lo bueno y lo malo, con sus dos facetas... Pero sí hay jueces que están en la joda. La inteligencia es buena. Para ser abogado tenés que estudiar seis años y entras en un mundo sin el significado de la ética, de la filosofía, un acercamiento con el conocimiento que en sí es bueno, que te condiciona moralmente. Así que ser director de una cárcel no amerita nada en especial. Y ser un buen actor también implica tener... No, ser un buen actor podés hacer cualquier cosa. Podés ser una basura. ¿Hay mucha basura en el mundo de la actuación o en general te encontraste con gente... Y no es una comparación fácil de hacer, pero a veces cierta idolatría por cuestiones que tienen que ver con cosas metafísicas, esto de que yo lo conozco y él no me conoce, ¿no? Como una inversión del panóptico sería, ¿no? En el panóptico el guardia te ve y vos no lo ves a él. Desde el cholulo te ve a vos y sabe que vos no lo ves a él. Que no lo ves aunque estés delante. Volviendo a lo del panóptico, ¿cuándo se estrena la segunda temporada del Marginal? La segunda semana según escuché de propia palabra del ministro de, quiero decirlo bien, de medios... Medios públicos, ¿no? Hernán Lombardi. Hernán Lombardi, no sé si me lo dijo él en los Martín Fierro del año pasado, en que me dijo que le gustaba y que le iba a ayudar con el Marginal y... ¿Cumplió? Cumplió. Cumplió, sí. Y algo así, me hemos citado, algo así como que querían darlo antes del Mundial. Antes del Mundial. Claro. ¿Te gusta el fútbol, Gerardo? Desprecio profundamente lo que pasa alrededor del fútbol de un modo... ¿El negocio? No, la violencia, la expresión de... las frustraciones, la canalización. ¿Sabés qué pasa? Yo jugué a un deporte un poco parecer elitista que se llama rugby. Jugué muchos años y fue parte de mi vida y... la ética deportiva es exactamente la apuesta, la apuesta entre el rugby y el fútbol. Teniendo una génesis común, todo lo importante, lo inventaron los ingleses, el rugby en una ciudad que se llamaba rugby donde se estaba jugando al fútbol y uno de los pibes agarró la pelota y empezó a agarrar con la pelota en la mano, nació el rugby. Pero lo inventaron los ingleses todos. Bueno, Gerardo... Los Beatles, los Rolls, los Stones... inventaron todos los ingleses. El tonjón. Gerardo, te agradezco por habernos acompañado. Un montón de cosas más, ¿no? Digo, estábamos hablando de los ingleses y todo lo que inventaron. Ya ahí me había perdido, pero te decía, te agradezco por habernos acompañado. Y no nos metimos en Alemania que cometieron el genocidio e inventaron más que los ingleses. Más cosas. Y le curraron todo a los griegos. Como la mayoría, ¿no? A los cuales quieren hacer desaparecer económicamente ahora, ¿viste lo que es? Bueno, pero ahora son un problema los griegos para Europa. Para Alemania. Para Europa, sí, que es Alemania, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, te agradezco, Gerardo, que se haya acompañado. Gerardo Romano, actor, abogado, jardinero, nos comentaba, no lo sabíamos. Lo pueden ver en el Teatro Chacarerian, Nicaragua, 5565, los sábados a las 20.30. A las 20.30. Hasta las 22. Bien. Más o menos. Una hora y media en el barrio de Palermo. En el barrio de Palermo, Hollywood. Muy bien. Gerardo, muchas gracias. No, gracias.